Pero, atención, familia Lucumberg, al ustedes ir abajo en el marcador por 50 centímetros, les hago la pregunta. ¿Quieren usar el desafío? Sí. Sí. Muy bien. ¿Quién me va a acompañar de la familia? Ricardo, ¿me acompañas? O yo. O Kelly. ¿Quién va? Ricardo. Pero nosotros también podemos hacer el desafío. No, claro, solamente es para levantar, para que me diga qué caja. Voltea por aquí, por favor. Para elegir, ¿no? Para elegir. ¿Cuál del desafío? ¿Roja o amarilla? Roja. Roja, perfecto. Levantamos. Tenemos un vaso con agua, con agua azul. Bueno, ¡vamos al desafío! Acompáñame, Ricardo. Cuéntanos, Gachi, ¿en qué consiste el desafío? Este desafío consiste en que un miembro de la familia, con ayuda de unas cuerdas, tiene que elevar un vaso con agua hasta su boca en menos de un minuto. Ganará el desafío el participante que tome toda el agua y le otorgará a su familia 50 centímetros. Muy bien, 50 centímetros. Entonces, familia Lucumberg, ¿quién va a ir por el desafío? Ah, no. Celín, pero ni la dudó, ¿ah? Ni la dudó. Lo da todo. Vamos, Celín, vamos, vamos, vamos. Vamos, Celín. Bueno, Celín, ¿por qué no la dudaste? ¿Por qué de frente dijiste yo voy? ¿Por qué? Porque hay que echarle ganas, porque además ellos tenían un jodoc para el perro si nosotros hubiéramos sabido y le hubiéramos dado un pedazo de carne cruda al otro lado, para que vaya más rápido. Carne cruda. ¿Qué es, Celín? A ver, ¿qué pasa, Marisol? Un ratito, mira. ¿Puedes venir a polemizar? Mira, mira, una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te digo una cosa, si quieren que mi hermana gane, llénalo con vino. Nada más. Es verdad, vino tinto, malvec. Malvec tiene que ser. Vamos a hacerle un pizquito entonces para animarla. Gracias, Gachi, por ayudarme. Claro, gracias, Gachi, gracias, Gachi. Bueno. Matías, y yo quería tener mi hermana gemela, te cuento. ¿En serio? Sí, a mí me hubiese gustado tener, pero ya no. Bueno, pero te puedes llevar a una de ellas un rato a tu casa y te alucinas que es tu gemela también, no hay ningún problema. Están por ahí, están por ahí. Bueno, perfecto. Entonces, Ricardo a posición, se queda Celín, ahí están los chicos de producción. Miren, esto es como lanzar, miren la tecnología que tenemos en el... Mírenlo a los chicos, miren. ¡Wow! No, mira Arturo, Arturo, increíble. Mira la concentración de Arturo, no, míralo. No, Arturo es increíble, míralo. Una cosa, el programa no avanza sin Arturo. Increíble, ahí está. ¿Todo bien, Celín? Bien, 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 todo bien. Perfecto. ¿Y el vaso? Ahí va, Arturo, el vaso, pues. Por favor, Arturo. Todo completo, pues, Arturo. Todo completo, justo a ese le hemos puesto un poco de vino. Muy bien. ¿Estás lista, Celín? Lista. Listísima. Tiene un minuto, Matías. Un minuto, ¿ya puedo dar la cuenta? Sí, perfecto. La concentradísima. Muy concentrada, no la quiero distraer más. A la cuenta de tres. Dos. Uno, vamos. Vamos, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Ahí va, ahí va. Tranquila, Celín, tranquila. Tienes tiempo. Creo que estás un poco lejos todavía, Celín. Tranquila. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, mira, mira. Uy, ahí lo tiene. Ahí va, ahí va. ¡Ay, lo tiene! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Eso. Efectivamente piensa que vino. Ese líquido celeste yo no sé qué contendrá, pero bueno. Ahí está, ahí está. ¡Ahí sí! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Celín! ¡Le da 50 centímetros! Yo creo que al pensar que era vino, automáticamente subió y le diste los 50 centímetros. Muy bien, Celín. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Sí. Concentración. Mucha concentración. Desde que te hacía preguntas ya no me respondías. Dije, no, está concentrada. Está concentrada. Felicitaciones, familia Lucumber. Se lleva 50 centímetros. Vamos a ver la repetición, Gachi. Ahí está, Celín, con temor, súper concentrada desde el inicio. Inclinó el vaso, apenas se enteró que era vino diluido. Y bueno, al toque nomás, plim, plum, plam, secó. Toma, 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 seco, 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 seco. Toma, 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 seco, 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 seco. Y lo logró. Ahí está el desafío, gracias a Celín Aguirre. Extraordinario el desafío de Celín.